Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Estamos en el mes de Enero después de ganar la Supercopa, una Supercopa en la que no jugamos bien Pero así nos llevamos el título, ¿no? Para que veáis el nivel que tiene este equipo Hoy vamos a seguir con la temporada y hoy vamos a iniciar la Copa del Rey Competición que, bueno, intentaremos ganar como siempre Y en la que ganarán especial importancia los jugadores suplentes del equipo ¿Algo más? Pues no, comenzamos Y de hecho no vamos a comenzar con la Copa, vamos a comenzar con un derbi contra el Atlético de Madrid Después usas una liga y Copa, ¿vale? Copa contra el Almería, estos son 16 agos, ¿cierto? Cierto Pues eso, 16 agos contra el Almería Lo que veo es que la Copa, no sé si es cosa mía o empieza muy tarde Y creo que no es cosa mía, empieza muy tarde la Copa Normalmente en el mes de enero ya alguna eliminatoria hacemos Y en febrero suele ser ya la semifinal Pero aquí tenemos todavía por delante 16 agos, octavos y cuartos No sé, bueno, se ha retrasado la Copa por lo que sea Bueno, no se ha retrasado tanto porque creo que juegas 16 agos Y el fin de semana juegas ya los octavos de final Pero bueno, yo que sé, iremos viendo qué tal Vamos a comenzar antes de eso contra el Atlético de Madrid en Liga ¿Vale? Un mensajito por aquí de Lojeador Vale, me han dado Lojeador a España, teníamos ahí la cantera un poquito vacía Ya tenemos entre vacía Y con malos jugadores, la verdad Bastantes jugadores de muy bajo nivel en la cantera ahora mismo Así que, claro, activamos un poquito Y que vengan jugadores de mejor nivel, espero Bueno, dice aquí que hemos ganado los 12 últimos partidos en Liga Pues espero que sean 13 De hecho, espero que sean 14 porque como mínimo hoy vamos a tener 2 Este y el 2-1 Como mínimo son 2 La última vez que marcasteis al Atlético de Madrid, 2 goles como si nada Pues intentaremos volver a marcar, no sé si 2, 2, 3, o que caigan Los que podamos hacer Eso es todo, gracias por venir Ok Pues se viene Partido contra el Atlético de Madrid que es 3-0 Y que está 11 puntos Lejos Y a ver Veo que por ejemplo Bellina está en 98 Rodrigo está en 98 Van a jugar igual, ¿no? Tenemos una plantilla amplia Es verdad que es una plantilla en la que Podría quitar a estos dos Y que no haya ningún drama Podría quitar a estos dos Y no habría ningún drama Voy a quitarlos No va a haber ningún drama Voy a hacer estos dos cambios Y vamos a jugar igual de bien La verdad, vamos a jugar igual de bien con estos dos cambios Me lo llevo en el banquillo Sí, me lo voy a llevar en el banquillo Porque me dice esto Y a Madrid si no están bien del todo Contraros al central Vale Pues venga, con Luka Romero y con Brahim Díaz Vamos a enfrentarnos al Atlético de Madrid Termin en BRB Vamos a por ello Mala salida de Militao Y buena rectificación de Diego Courtois Qué buena Qué balón ha filtrado Brahim Díaz para Vinicius Que hace el primero Vaya liadita de Weiri Empata al Atlético Buen gol de Weiri Y nos hemos ido con el empate a uno al descanso La verdad Mucha movilidad de los delanteros en el Atlético de Madrid Que están generando problemas Militao está haciendo un partido bastante malo Hay que decirlo Casi siempre juega bien Casi siempre es el mejor La defensa Pero está haciendo un partido muy malo Vamos, si no voy a quitarlo Es que por nivel sigue siendo el mejor jugador que tenemos ahí Pero vamos a ver la segunda parte Porque en la primera no me ha gustado nada Vámonos Qué buena jugada Joder Con Luca Romero Con Vinicius Con Brahim Con Holland Con todos Qué bien Holland Qué bien ha hecho Holland Yendo a ser el defensor del Atlético Tres a uno Dos ventajas Acabó Vámonos Qué buena esta jugada Con Asar Vinicius Y Federico Valverde Cuatro a uno Qué bien Vinicius Cómo ha salido Vinicius Ojo a esta La deja para Asar Reven Asar Cinco a uno Bien militado Bien militado Esa última jugada Hemos entrado en modo apisonador En la segunda parte Y hemos acabado reventando Y destrozando aquí al Atlético de Madrid Con este cinco a uno Bien, eh Muy bien Muy bien Muy buena la segunda parte La primera no Bueno, hay que decirlo La segunda sí La segunda sí Y además con un militado también muy bien en defensa Que no ha tenido ningún error en toda la segunda parte Vale Pues nada Teníamos que ganar al Atlético Pues ganado Ganado Y bien Ganado Y muy bien Vamos a Seguir chicos O sea, victoria nos ha dejado ¿Qué? Pues hombre Nos ha dejado con tres puntos más de ventaja Respecto al Atlético Son catorce ya Con el Barça tenemos ocho de ventaja Barça tenemos ocho de ventaja Vale Ahora toca Osasuna Eh Osasuna Estoy viendo ahora mismo Osasuna en séptima posición Pero Osasuna no es Osasuna no está en Europa Ni estaba entre los siete primeros Al término de la primera vuelta Aunque ahora esté el séptimo Ahí está No, 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 no estaba No estaba hasta ahora Pero no estaba hace dos partidos Hace dos jornadas Eh, ¿qué hacemos? ¿Juego contra Osasuna o qué? No, digo porque Si no juego contra Osasuna Pues tiene pinta de que no voy a jugar ningún partido hoy ¿No? Porque ahora viene Copa Probablemente No, probablemente no Después viene entrada en la Copa Bueno, a lo mejor jugamos contra el Español Venga, no vamos a jugar este Porque puede ser que jugamos contra el Español Eh, no, no, no No quiero ver la clasificación Ya la he visto Vamos al partido Y tema cambios A ver, después vamos a Después vamos a rotar Porque después de ser la Copa Pero a ver Tampoco voy a poner a jugar a Vinicio Que tiene 91 de forma Pues, pues no No voy a poner a jugar a Vinicio Con 91 de forma Ni voy a poner a Camavinga con 94 96, sí 98, 99, sí Vale Ahí vamos bien Un par de cambios Vinicio y Camavinga Descansar un poquito Contra los Osasuna El El Sadar Empate a uno ¿Por qué empate a uno? ¿Por qué? ¿Por qué empate a uno, tío? Con seis oportunidades de gol ¿Por qué empate a uno? ¿Por qué empate a uno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay oferta por quién? Vale, ¿hay oferta por Alfonso Cruz? No ¿Y por Brahim? ¿A estas alturas? No Si hay que vender a Brahim Se venderá en verano Que ya veremos, eh Ya veremos Si se vende o no Habrá que ver ofertas que lleguen Y cosas ¿Por qué estaba pensando yo Que estábamos fuera de mercado? No sé por qué acabo de pensar yo Que estábamos fuera de mercado No estamos fuera de mercado Pero mira, da igual No voy a vender a Brahim ahora Ni voy a vender a Brahim Ni voy a vender a Alfonso Cruz Y esto sí Germán Martínez sí Eh, Berrigan Tampoco 165 millones ofrece Newcastle ¿Eh? Como se nota ya Los heques, eh Se nota ya ahí La llegada de los saudíes Vale, ¿y tú qué? Pues tú de momento Corto plazo Lo dejamos en un 50-50 Insisto Vale 50-50 para la cesión De Germán Martínez Que si no me equivoco Y no me estoy equivocando Es el único jugador Que queda así que Que vayamos a sacar de la plantilla El resto ya se van a quedar Así que bien Buen mercado Porque nos vamos a quedar Con la plantilla Como quiero que esté la plantilla 22 Estos son 22 exactos ¿No? Si sale Martínez Son 22 jugadores clavados Ni uno más Ni uno menos Y no hace falta más Y no hace falta más Y si Subimos alguno del filial De aquí al final de la temporada Pues Entrará en esa En esa rotación Ya veremos Bien Nos vamos a enfrentar a la Almería Lo vemos aquí a la Almería Con 3-4-1-2 También No sabía que la Almería Jugaba así Bueno Sea como sea Rotaciones Rotaciones Fontanaroza Es zurdo Fontanaroza Es zurdo Vale Fuso cruce Dejamos a Kroos Dejamos a Kroos fuera Kroos está en 97 ¿Lo dejamos fuera o qué? Podría Podría dejarlo fuera Y no sería ningún drama Podríamos dejar a Kroos fuera Kroos ha ido jugando partidos De todas formas Si pasamos de ronda Que sería lo normal Vamos a tener un partido Ahora muy cerca Y Podrá jugar ese Almería-Real Madrid Salimos con Germán Martínez Mira Salimos con el chaval Con Germán Martínez Que va a poder Debutar como titular Justo antes de Salir cedido Pues Almería-Real Madrid Señoras y señores Partido 16 Vamos a la Copa Debutamos a la Copa del Rey Y espero que no haya drama Por favor Que bien lo ha hecho Brahim Con el pase Para Benzema Y Benzema Le ha dado esa pausa Que siempre le da él Buscando a Brahim Para que marcase El primer gol Gol de Diego Sousa Primera llegada De la Almería Vamos Centro de rebote Después el Primer disparo de Vinicius Todavía Si es Brahim Otra vez es que marca ¡Qué golazo Acaba de meter Karim Benzema! Ya está ¡Oh! Ha pegado En los dos palos Ese disparo de Brahim Díaz Al menos en uno Al menos en uno Parecía que había pegado Los dos Dos goles de Brahim Uno de Karim Benzema Parece que esto está resuelto Pero eso Parece Que la Almería De repente Te llega en una Te marca Y te la lían Nada Ya no te la lían No te la lían Ya está Marca Asar en la primera jugada La segunda parte Y ya está Uno a cuatro Qué jugada otra vez Espectacular No ha marcado Asar Porque se ha ido al palo Pero lo hace Karim Benzema En el rebote Uno a cinco Se ha acabado el partido Chicos Ganamos uno a cinco En la Almería En un partido Que podría haber acabado Con varios goles más Pero bueno Igual Hemos metido cinco Tampoco nos vamos a quejar aquí Hemos metido cinco Y pasamos de ronda A los octavos De final Se iba a decir Vamos a mirar Que me puede tocar No, no, no No vamos a mirar nada Porque ya sabemos Que el rival es el levante Se lo firmo Se lo firmo Vamos Te lo firmo muchísimo Germán Martínez Se lo ha cedido Ahí está Bueno, ahí está el chaval Bueno Ahí está Sin más Ha jugado partidos Estos de la Almería Ha tenido un fallo Al empezar Luego la verdad es que creo Que no ha tenido Mucha incidencia En el juego del equipo Bueno Sin más Eh Qué pasa por aquí Los más caros Bueno, aquí podemos ver Los fichajes más caros Aquí los últimos Casualmente coinciden Yo no voy a hacer nada En principio ha salido Este jugador Germán Martínez Tenemos 46 jugadores En plantilla Realmente en plantilla 22 Pero bajo nuestro Control Hay 46 jugadores Aquí no nos vamos a complicar Buscando nada más La verdad No voy a ir a por nada más De hecho ya en este mercado Hemos fichado dos jóvenes Como son Fontanarosa Que está en plantilla Y como es Keiden Clark Así que en principio No vamos a hacer aquí Nada más Vale Esto se cierra así Y para adelante Voy a avanzar De uno en uno Por si acaso De repente me encuentro Pagado de cláusula O alguna historia así Y la liamos Interesa llevarse a Koundé Chelsea El Paris Saint-Germain O lo que le quiten al Barça Positivo para mí El Sporting quiere fichar A Suameni ¿Esto es una broma? No, no No es una broma Ofrecen más de 100 millones Por Suameni ¿Esto qué es? Una broma, tío Es que no sé si es una broma ¿De dónde saca el Sporting Más de 100 millones? No, en serio ¿De dónde saca el Sporting Más de 100 millones? No lo sé Sigue dándole Vamos, vamos, vamos Cinco horitas Hemos consumido ya La mitad del día A The Gem Y al Athletic Club No será capaz, ¿no? Sí, sí, sí Es capaz 75 millones de euros Se han sido capaces Sí han sido El Nantes Oferta de sesión Por Alfonso Gros No, no está cedible Lo he recuperado Para que juegue No para que se vaya otra vez cedido Dos horitas Se va a acabar esto Se va a acabar esto Se va a acabar esto Última revisión así A lo más caro Que ya hemos visto Pitinha De Paris Saint-Germain Alaston Villa Bernardo Silva De City al Barça Con D De Barça Al Paris Saint-Germain Se refuerza el Barça Con Bernardo Se refuerza con Bernardo También se ha reforzado Con Anthony Se refuerza con jugadores De ataque Pero pierde en defensa Darwin era de antes Estoy mirando los Mercados de invierno El Koundé se ha ido A Paris Saint-Germain Esto es de julio No me interesa Me parece que ya no ha hecho Mucho más así importante El Barça Ah, sí Esto es de enero También Vale, ha fichado A Niklas Sule Vale, entonces Tampoco es tanta Pérdida en defensa Ha fichado Sule Y se ha ido A Koundé Vale, vale Y arriba han fichado Bernardo Silva No estaba mal El mercado del Barça No voy a preguntar De dónde sacan el dinero Eso de verdad Que no voy a preguntarlo Pero No estaba mal El mercado Bueno, avánzate un poquito Y ¿Qué me contáis? Oferta por Courtois El Sevilla ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Informe de filial Vale, esto sí me interesa Para ver un poquito Que Bueno, es que Mirad, eh Es que es una realidad Que son bastante malos ¿Quién se puede salvar? Este se puede salvar Nakamura Parece que se salva Machuda Vamos a ver Cómo se desarrolla Pero ahora mismo Tiene muy poca media No sabemos para dónde va a ir Este tiene ya 64 de media El potencial A ver si sube un poquito Ese mínimo de 78 Y podría ser aprovechable Y si todos los domingues También podría ser aprovechable Si ya a partir de aquí 82 máximo Y no llegan ni a 50 de media Estos van todos para abajo Van todos para abajo seguro El diario ahora mismo Está en horas bajas, eh Por eso necesitamos activación Y que el ojeador Traiga dos idas Vale, a ver Caledario Levante Estos son octavos de final Los cuartos Por aquí Los colarán en algún sitio Y el equipo ahora Va a llegar cansado Del partido de 16 agos Así que Van a jugar Bastantes titulares Bueno, pues están bien los suplentes Ah, pues están bien los suplentes Pensaba que iban a estar peor No, a ver No voy a ponerlos a todos Porque, hombre No voy a poner a Luca Romero Estando así Pero Vale, sí Sí, van a jugar bastantes suplentes Entonces Yo sé que hay una ronda de copa Que pasa Pasa siempre Que llega mal físicamente No sé qué ronda es exactamente Pensaba que era esta Si no es esta Puede que sea la siguiente Vale, vamos a poner a Modric Alfonso Cruz en principio Está bien también va a jugar Inicios Tobías Y ahora me queda Pues me queda un central Y un jugador para banda izquierda Que ahí habrá que tirar De titulares Se me ocurre Se me ocurre Militao, la verdad Porque es que es el más joven De los centrales Bueno, tiene la misma edad Que Rubén Díaz No sabía eso Bueno, pero poner a Rudiger A estas alturas de la vida Con 31 años No nos va a solucionar Absolutamente nada Así que voy a poner Al bueno de Militao Que además creo que es el que Más resistencia tiene Eso lo confirmamos ahora mismo Y en la izquierda Podría jugar Bellingham Podría jugar Camavinga Ponerlo a un atacante ahí Creo que no Podría jugar Valverde Podría Camavinga Que es Si no es más joven que Bellingham No, no es más joven que Bellingham Joder tío Que son todos súper jóvenes Es que Bellingham tiene 21 años Y tiene 90 de media No, pero venga Ponemos a Ponemos a Camavinga Que es el que menos media tiene Que no sé Que juegue un poquito más Me juegue más Me llevo por aquí a Federico Valverde Y con esto vamos a formar Juegan Militao y Camavinga Son los titulares que juegan En este partido Contra el Levante Unión Deportiva Octavos de final de la Copa Y después de golear a la Almería Pues No espero menos En este Ay que se ha encargado Asar Lesión menor Espero que sea menor de verdad Que golazo ha marcado Karim Benzema 0-1 Gol de Dani Gómez Que bien Marca el Levante Dani Gómez Cantorano de Real Madrid La ley del ex Me ha llegado El Levante Bastante más De lo que me gustaría Cambios Yo lo siento Por el tema Modric Cross Pero yo creo que los partidos Se ganan desde el centro del campo Valverde Y Belingan A jugar Y esto Tiene que cambiar Tiene que cambiar La tendencia de la segunda parte Porque es que si no No va a eliminar el Levante Que bien Vinicius Ya está Hemos tenido que sacar Aquí a los titulares Y ponernos serios 1-3 Asistencia Vinicius Gol de Holland Y se acabó Hemos tenido que sacar A Rubén Díaz Valverde Bellingham Holland Y Vinicius Hemos tenido que sacar 5 títulos titulares Porque Levante No, no Y que nos marquen En la última jugada Esto ha sido fuera de tiempo ¿Verdad? Esto ha sido fuerísima de tiempo Este gol a que ha venido A que ha venido Que nos marquen un gol Él en 95 Añadiendo 2 Esta se la ha comido El juego con Papa Vaya Bueno, pues eso He tenido que sacar A los titulares Y si no llega a ser por ellos Se podría haber complicado esto Se podría haber complicado esto Al punto de que Hemos acabado ganando Por un gol Porque no sé Es que también Este último gol Es que no debería ni contar Nos han marcado en 95 Añadiendo 2 Es que esta no debería ni contar Bueno La cuestión es que hemos pasado No se nos ha cargado Al Levante Con más o menos problemas Pero estamos en 4 Y en 4 Y en 4 No está el Barça Estamos nosotros Está el Villarreal Reasociada Tenerife Valladolid Girona Valencia Y Betis Todavía hay equipos De un claro segundo nivel Que me podrían tocar Y ya no está el Atlético Ya no está el Sevilla Tampoco Me han tocado la Real Me podría haber tocado Un equipo peor que la Real Me podría haber tocado Un equipo Peor que la Real El Real Madrid Tirar a casa por la ventana Con la Sar ¿Qué quiere decir esto? Es que no entiendo Cuéntame ¿Qué significa esto? Explícamelo Porque Está exultante Por gozar de una oportunidad En Real Madrid Me alegro mucho Haber decidido Tanta confianza No me considero Una de las estrellas del club Así que jugar Durante tantos minutos Es sencillamente fantástico Espero darlo todo en el campo Con tener una buena rachas De las últimas semanas Lo que no entiendo Es la expresión Esta de tirar a casa Por la ventana Con la Sar No entiendo La expresión Niño ha sido jugador Del mes con Osasuna Y a Sar Que bueno Es verdad que ya no tiene Ni siquiera 80 de media Pero sigue rindiendo Un gran nivel Eso sí Es su última temporada Pues señor Yo creo que lo vamos A dejar por ahí Hemos hecho un par de eliminatorias El derbi Un empate Frente a Osasuna Que me ha tocado Bastante los huevos Y un partido Frente a la Real Sociedad Que esto ya lo veremos En el siguiente episodio Igual es Excel Que yo pensaba Que llegaban bien No, pues llegaban bien físicamente Bueno, ya veré El once que saco Ya veré el once que saco Porque es todo el levante Me he dejado más Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós